Bueno, que bueno que estamos acá, bendecimos a todos aquellos que están conectando, se han seguido conectando gente, que bueno porque hoy hay una palabra que sé que te bendecirá y que impactará tu espíritu. Así que hoy, mientras estaba preparando esta palabra, Dios me ministraba de una manera muy poderosa y le puse como título, me gusta titular las palabras que predico para que tenga quizás una idea, una dirección de hacia donde voy. No sé si este título te dará idea hacia donde voy, pero créeme que te va a bendecir. Así que hoy titulé esta palabra, de ninguna manera, diga conmigo de ninguna manera. De ninguna manera. De ninguna manera. Escuchen bien, hoy quiero responder preguntas que quizás muchos se estarán haciendo en un momento como este. ¿Cuál pregunta? Las típicas preguntas que pueden surgir en tiempos de dificultad. Las típicas preguntas que surgen cuando llegan los momentos inesperados. Preguntas como, ¿qué pasará mañana? Pregunta, ¿cómo pasaré este tiempo? ¿Cómo me afectará este asunto? ¿Cuándo esto terminará? ¿Afectará esto mi trayectoria? ¿Parará esto o interrumpirá aquello que Dios determinó para mi vida? La respuesta es, de ninguna manera. Por eso quise titularle, de ninguna manera. Porque sabe que toda pregunta contraria que venga a lo que Dios habló, la respuesta es, de ninguna manera. Así que de ninguna manera podrás ser detenido, de ninguna manera podrás ser interrumpido tu trayectoria hacia donde Dios te lleva. Escuchen bien, es muy común que en momentos contrarios surjan preguntas como estas. Esto no significa que usted no tiene fe. Déjenme repetirle esto. Es muy común que en momentos contrarios, que en momentos como este, momentos inesperados, surjan preguntas como estas. Esto no significa que usted no tiene fe. Al contrario, lo que significa es que usted está enfrentando un nuevo desafío donde necesita su fe. Déjenme repetirle esto. El que a usted le surjan estas preguntas es algo común. Son preguntas que pueden surgir en momentos de contrariedad. Y esto no significa que usted haya perdido la fe. Lo que significa es que usted está en un encrucijado. Usted está en un momento de una realidad existencial, pero esto no debe cambiar su fe. Lo importante acá es que usted entienda que usted está delante de un nuevo desafío. Y este tipo de preguntas, lo importante no es si surgen, lo importante son las respuestas que tenemos hacia ellas. Lo importante es que tengamos las respuestas correctas a estas preguntas. Así que, abundando un poco en esto, quiero que vayas conmigo al libro de Segunda de Reyes. Segunda de Reyes, y vamos al capítulo 3. Hay una lectura poderosa acá que quiero compartir contigo hoy. Desatará algunos principios que sé que te van a bendecir y que te arrojarán luz de esto que estamos atravesando. Libro de Segunda de Reyes, capítulo 3. Y dice la palabra en este capítulo, que el rey de Moab se rebeló contra el rey de Israel. Cuando el rey de Israel vio que el rey de Moab se había rebelado contra él, dice que tomó la decisión de ir a la guerra contra el rey de Moab. Pero para esto fue y consultó a dos reyes amigos. Y aquí empieza el asunto, vaya conmigo al versículo 6. Quiero leer del versículo 6 al versículo 10. Dice la poderosa palabra del Señor. Salió entonces de Samaria el rey Jorán y pasó revista a todo Israel. Y fue y envió a decir a Josafat, rey de Judá, el rey de Moab se ha rebelado contra mí. ¿Iras tú conmigo a la guerra contra Moab? Y él respondió, iré porque yo soy como tú, mi pueblo como tu pueblo y mis caballos como los tuyos. Y dijo, ¿por qué camino iremos? Y la respuesta fue, por el camino del desierto de Edón. Escuchen bien la respuesta. Por el camino del desierto de Edón salieron pues el rey de Israel, el rey de Judá y el rey de Edón. Y como anduvieron rodeando por el desierto siete días de camino, les faltó el agua. Para el ejército y para las bestias que lo seguían. Y en el versículo 10 surge la típica pregunta. Escuchen bien lo que pregunta el rey de Israel. Entonces el rey de Israel dijo, ah, ¿qué ha llamado Jehová a estos tres reyes para entregarlos en las manos de los Moabitas? De ninguna manera. Eso significa porque en el momento del conflicto, en el momento donde faltó el agua, en el momento de la sequía, en el momento de dificultad, en el momento no esperado. Lo primero que surge no es una queja, es una pregunta. ¿Qué acaso nos ha sacado Jehová acá para dejarnos morir y que nos venza los Moabitas? De ninguna manera. Muchas veces surgen este tipo de preguntas. ¿Cuándo? Cuando estamos en el desierto. Cuando estamos en la noche oscura. Cuando estamos en el momento de dificultad. Lo primero que viene es una pregunta. ¿Qué acaso me ha permitido Jehová llegar hasta aquí para dejarme en vergüenza? De ninguna manera. ¿Qué acaso me ha permitido el Señor pasar por esto para que yo caiga derrotado? De ninguna manera. ¿Qué acaso ha surgido esta pandemia para que la iglesia quede en vergüenza? De ninguna manera. La iglesia del Señor no quedará en vergüenza. Estaremos de pie, de cabal. Y la gente tendrá que ver lo que Dios hará con nosotros. De ninguna manera. Lo primero que veo acá es que dice que salieron al desierto. Oígame, y estando en el desierto dicen que le faltó el agua. Ahora, escuche bien, porque escribí algo aquí. Dice que cuando él le preguntó a Josafat, ¿por qué camino iremos? Josafat le dijo, por el camino del desierto de dos. Muchas veces, tu camino a la victoria puede ser tu desierto. Muchas veces, tu camino a tu mayor victoria puede ser tu desierto. Porque note bien que al desierto no nos metió el diablo. Al desierto se metieron ellos mismos. El rey Josafat le dijo, vámonos por el camino del desierto. Este desierto, lo que está provocando es que nosotros nos alineemos y caminemos a nuestra mayor victoria. Este desierto no nos va a vencer, no nos quedaremos desfrutados. Este desierto es la evidencia de que Dios está con nosotros. Y que en el medio del desierto, Él nos va a sostener. Y que terminaremos victoriosos. Terminaremos de pie, terminaremos exhibidos como la iglesia poderosa del Señor. Muchas veces, tu camino a la victoria puede ser tu desierto. Note bien que Josafat le dice, vámonos por el camino del desierto. Y ahora, cuando estaban en el camino del desierto, dice que le faltó el agua. Podríamos preguntarnos, pero si ellos mismos se metieron por ahí, si ellos mismos decidieron ir por el camino del desierto, ¿Qué acaso no calcularon? ¿Qué acaso no tuvieron cuenta cuánta agua tenían que llevar? Permíteme decirte esto. Fue algo que escribía acá, que el Espíritu Santo plasmó. El hecho de que te parte agua no significa que estás en el camino equivocado. Déjame repetirte esto. El hecho de que te parte el agua no significa que estás en el camino equivocado. Lo que significa es que estás a punto de ver un milagro, de ver esa agua salir de la roca, de ver agua salir de la fuente. Estás a punto de ver tu mayor milagro muchas veces. Dios permite que se acabe el agua en el desierto para demostrarte que Él es tu sustento, para demostrarte que Él está contigo, para demostrarte que no importa que se acabe el agua, Él será tu provisión en medio del desierto. El hecho de que se haya acabado el agua en medio del desierto no significa que estés en el camino equivocado. El hecho de que esto haya surgido, el hecho de que estemos en esta situación, no significa que hayamos hecho algo malo. No significa que estemos en el camino equivocado. Creo que es el tiempo donde Dios nos va a exhibir y va a dejar saber evidentemente que Él tiene el control de todas las cosas y el mundo, el gobierno, las autoridades. Todo el mundo tendrá que decir ciertamente, Jehová está con ellos porque los ha sustentado, aunque hubo sequía en medio del desierto. Así que el camino del desierto puede ser tu camino, la mayor victoria. Y aunque el agua te falte, no significa que te equivocaste. Aunque el agua te falte, no significa que te equivocaste. Ahora tenemos estos tres reyes en un encrucijado. Pero ahora, escuche bien, cuando esto surge, cuando surge esta pregunta del rey de Israel, dice, ¿qué acaso nos ha sacado Jehová por este camino para dejarnos morir? ¿Acaso nos ha dejado aquí a estos tres reyes para entregarnos en las manos de los mojavistas? Y se levanta Josafat con una respuesta a esta pregunta. Escuche bien, se levanta Josafat con una respuesta a esta pregunta. Escuche bien lo que responde Josafat en el versículo 11. Mas Josafat contestó, Josafat dijo, ¿no hay aquí profeta de Jehová para que consultemos a Jehová por medio de él? Y uno de los siervos del rey de Israel respondió y dijo, Ah, sí, aquí hay uno, Eliseo, hijo de Zafá, el que servía a Elías. Josafat dijo, este tendrá palabra de Jehová. Y descendieron él, el rey de Israel, y Josafat, y el rey de Edom. Escuche bien, porque escribí algo acá, cuando leí este texto, el versículo 11, dice Josafat dijo, ¿no habrá profeta de Jehová en medio de nosotros que nos esclare una palabra? Escuche bien, el problema no es que surja la pregunta, el problema es que él te la conteste. Debes repetirle esto, el problema no es que te surja la pregunta, el problema puede ser quien te la conteste. Porque si en medio de un conflicto como este, le preguntas a alguien que no tiene fe, te va a contestar lo contrario, te va a dañar el corazón, te va a sacar del camino, te va a poner en incertidumbre. En tiempos como este, tienes que buscar a alguien que tenga una respuesta de parte de Dios. No puedes estar escuchando cualquier voz contraria. En tiempos como este, no puedes consultar a cualquier vecino, no puedes consultar a cualquier persona. Josafat dijo, ¿habrá profeta de Jehová en este tiempo? Tienes que escuchar la voz de Dios a través de los diferentes hombres, mujeres de Dios, que se están levantando con una palabra de aliento, con una palabra de dirección. El problema no es si tienes una pregunta, el problema es quien te la va a contestar. Si permites que te conteste a alguien que está caminando, pensando, agilizando contrario a lo que Dios te ha hablado, creen que puedes estar en peligro. Pero no permita que nadie hable lo contrario. Dios dijo, Dios hará de los hombres para mentir, de los hijos de hombres para arrepentirse. No importa lo que estemos viviendo, este tiempo pasará y pasaremos al otro lado. El problema no es que eso no la pregunte, el problema es quien te la va a contestar. Josafat sabía a quien había que preguntarle. ¿Sabes tú a quien tienes que preguntarle? Porque si le preguntas a las noticias, terminarás desquiciado. Si le preguntas a las estadísticas, terminarás loco. Si le preguntas a los periódicos, estarás en Bávila. Pregúntale a Dios. Pregúntale a los hombres y mujeres de Dios. Ellos tendrán la respuesta correcta para tu pregunta. Lo próximo que veo es que Josafat dice, no habrá profeta de Jehová en medio de nuestro que nos tenga una palabra. Y el versículo 12 dice, él, escucha bien lo que dice el versículo 12, él tendrá palabra de Jehová. Nota bien que esto no es una pregunta. Él no dijo, él tendrá palabra de Jehová. No, 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 él dijo, él tendrá palabra de Jehová. Esto es una afirmación. Esto es una palabra con una convicción profunda de que el hombre que iba a consultar tenía la respuesta correcta. Josafat no estaba titubeando. Josafat no estaba jugando a ver qué me dirán o a ver qué me contestan. Josafat dijo, yo sé quién tiene la respuesta a este anigma. Yo sé quién tiene la respuesta a este problema. Yo sé quién tiene la respuesta a este conflicto. ¿Quién la tiene? El profeta de Jehová. El que tiene la voz de Jehová dentro de su voz. Tienes que conocer la voz dentro de la voz. Porque en este tiempo Dios te va a hablar a través de diferentes voces, pero él te va a hablar. Josafat dijo, yo sé, estoy convencido que él tiene la respuesta para nosotros. Y dice que descendieron donde Liceo y le preguntaron. Y vino una respuesta. Versículo 16, miren lo que dice. Versículo 16 al 18. Miren lo que dice. Miren la respuesta en la boca del profeta. El profeta le dijo, tengo la respuesta para su pregunta. Me preguntaron si Jehová los ha sacado a este desierto para dejarlo morir. Pues no, escuchen. Escuchen, la respuesta es esta. Y dijo Liceo, así ha dicho Jehová, hacer en este valle muchos estanques. Ah, de Jehová, voy a repetirle. El Liceo le dijo, hacer en este valle muchos estanques. Versículo 17. Porque Jehová ha dicho así. No veréis lluvia, no veréis viento, no veréis lluvia, pero este valle será lleno de agua. Escuchen bien, y beberéis vosotros y vuestras ventas y vuestros ganados. Ahora, versículo 18 dice, y esto será cosa ligera en los ojos de Jehová. ¿Por qué? Porque aparte de que traerá provisión, también le entregará a los moabitas en vuestra mano. Cuando veo estos tres versículos, el Espíritu despierta algo poderoso, hace saltar algo dentro de mí. Me impresiona de una manda poderosa el Espíritu. Porque lo primero que veo es que el Liceo le dice, escuchen bien, en este valle hagan estanques. Pero si faltaba algo, ¿para qué vas a hacer estanques cuando usted sabe que los estanques son para guardar agua y es precisamente lo que faltaba? Como que la respuesta del Liceo no tendría sentido. Como que la respuesta del Liceo no tendría lógica. Pero me decía el Espíritu, crea espacio para lo que te falta. Porque si creas el espacio para lo que te falta, el espacio será lleno con tu necesidad. ¿Sabes qué? El Liceo le estaba diciendo, yo sé que les falta el agua. Lo que pasa es que tienes que crear un espacio en este tiempo. Crea espacio para lo que te falta. Porque lo que te falta, generará espacio que tú puedas crear. ¿Por qué? Porque no se trata de tu forma, se trata de la forma de Dios. Pero parecería ilógico que el Liceo le dijera, pónganse a trabajar, pónganse a hacer estanques. Pero ¿saben qué? Si comenzamos a acabar, si comenzamos a trabajar, la sed nos va a atacar. No me importa. Hagan estanques. ¿Sabes qué? Lo que te estoy diciendo en este tiempo es, no pares de trabajar, no pares de producir. En tiempos como este, el que es productivo, sigue produciendo. En tiempos como este, el que hace estanque, sigue haciendo estanque. En tiempos como este, el que se mueve, sigue moviéndose. ¿Por qué? Porque los tiempos de crisis son los mejores tiempos para enseñar que tú eres productivo. No por la cópera, sino porque la productividad está dentro de ti. Atentamente, Isaac dice que cuando hubo sequía, Isaac determinó abrir los pozos de su padre Abraham. Y usted conoce la historia, dice que cagó un pozo, y con un pozo, y salió agua. Se pelearon por el pozo, y le dijo, quédense con el pozo. Fue más adelante, abrió otro pozo, y con, y salió agua. Se pelearon por el pozo, le dijo, quédense con él. Dice que fue, y hizo otro pozo, y con, salió agua. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que el agua no estaba en la tierra, el agua estaba en Gizaá. Y donde quiera Gizaá, cavaron pozo, iba a salir agua. Porque la productividad de la tierra, la determinaba el hombre que estaba cavando en este tiempo. En este tiempo, no te detengas, sigue cavando, sigue trabajando, sigue caminando, sigue creyendo. Sigue a la expectativa de que Dios hará algo poderoso. Dice que él le dijo, caben estanques en este valle. Pero ¿sabe qué? No tiene lógica, porque ellos no estaban en un valle. Ellos estaban en un desierto. Y en un desierto no hay agua. Aparentemente, pero para usted, para mí, que cargamos el agua en el desierto. Nosotros somos el agua. En el desierto, nosotros llenamos los pozos. Dice el salmista, atravesando el valle de lágrimas. Los tornan en estanques. ¿Sabe lo que están diciendo? La gente que sabe que están llenos. La gente que sabe que han sido llamados. La gente que sabe que Dios está con ellos. En tiempo como este, llenan los estanques secos. Como usted y yo, somos aguas para llenar estanques secos. No es tiempo de detenerse. No es tiempo de tener miedo. Es tiempo de caminar en pos de aquello que Dios dijo que haría con nosotros. Dice que él le dijo, ¿sabe qué? Caben estanques en este valle. No veréis lluvia. No veréis viento. Esto lo que me habla es que Dios puede traer la provisión de una manera que tú nunca has visto. Es que estás muy acostumbrado a que la provisión llegue como tú sabes. Pero ¿sabe qué? Dios te está diciendo, no vas a ver lluvia. No vas a ver estanques. Puede ser que lo que tú solías hacer ya no sea lo que hagas mañana. Tienes que confiar que no importa lo que estés atravesando. Dios tiene diferentes modos de traer agua. A Moisés se la trajo a través de las rocas. Pero a estos reyes se la trajo a través de los estanques. Pero al final de todo, agua es agua. Le dio agua a Moisés y le dio agua a los reyes. Diferentes formas, pero el mismo resultado. Yo he venido a decirte que no importando la forma, el resultado será el mismo. ¿Cuál es el resultado? Pastor, eres un bendecido. Eres un marcado. Eres un escogido. Y nada ni nadie podrá detener lo que Dios hará en este tiempo. No importa la forma. Sigue haciendo estanques. No importa lo que pase. Sigue caminando. No importa lo que pase. Sigue creyendo. Porque tus estanques se van a llenar. No veréis lluvia. No veréis viento. Lo que nos está diciendo es que esto no es por vista. Esto es por fe. Si tú no puedes creer, tus estanques se van a llenar. Yo siento a Dios, hermano. Siento la unción del Espíritu Santo hablando a cada vida que está conectada. No pierdas la esperanza. Caba estanques. Prepárate porque lo que viene es grande. Porque luego que él le dice eso, le dice, no vendrá, no verán lluvia, no verán viento. Pero los estanques se van a llenar. Y luego dice, y esto es cosa pequeña. O sea, lo que está diciendo el profeta, lo que le estoy diciendo en esta hora, esto es cosa pequeña. O sea, Dios te va a sorprender más allá de lo que tú pides o entiendes. Dios te va a sorprender y se va a ir por encima de tus expectativas. Se va a ir por encima de lo que tú puedes imaginar. Y esto será cosa pequeña. Y le dice, porque no solamente llenarán los estanques. O sea, no solamente les dará provisión, sino que les dará y le entregará en sus manos a los mohavistas. O sea, no solamente pasará por la situación, sino que ganaremos la guerra. No solamente pasaremos por la batalla, sino que ganaremos la guerra. Iglesia del Señor en este tiempo, mantente firme. No te muevas ni a diestra ni a siniestra. Sigue confiando en las palabras del Señor. Porque nuestros estanques se van a llenar. Porque nuestros estanques no los llena el gobierno. No los llena el Wall Street. Nuestros estanques no los llena la empresa. Nuestros estanques no los llenan nuestros proyectos de negocio. Nuestros estanques los llena el Rey de Reyes, el Señor de Señores. El que es capaz de hacer agua en el desierto. El que es capaz de hacer ríos en las ejerancias. El que es capaz de hacer reverdecer la vara en 24 horas. El que es capaz de cambiar 30 años de sequía en tan solamente segundos en un manantial de abundancia. Ese es el Dios que nos sustenta. Ese es el tiempo de creerle a Dios. Es el tiempo de caminar. Y es el tiempo de decirle, Señor, en medio de este desierto, yo voy a hacer mis estanques. En medio de este desierto, yo voy a hacer lo que me corresponde. No veré el tiempo, no veré agua, pero yo sé que mis estanques serán llenos. No veré quizás la respuesta, no veré quizás alguna alternativa. Quizás todo se vea oscuro, pero tengo la certeza que mis estanques serán llenos. Quizás no veo nada, miro, observo y como que todo parece estar oscuro, pero sé que luego de esta oscuridad viene mi mayor bonanza. No te desesperes, iglesias. La palabra es, de ninguna manera quedaremos vencidos. De ninguna manera quedaremos derrotados. De ninguna manera quedaremos en vergüenza. Los que confían en Jehová no serán avergonzados. Bienaventurado el hombre cuya confianza está en Jehová. Tú y yo somos bienaventurados, somos bendecidos, somos prosperados, somos ensanchados. ¿Por qué? Porque nuestra confianza está en el Dios todos podemos. Yo quiero que tú levantes tu mano. Yo quiero orar por ti en esta noche. Y declarar una palabra de avance, de incremento, de bendición y de ensanchamiento, aún en medio del desierto. El salmista dijo, cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. ¿Cuándo? Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Dice el libro de Éxodos, que mientras más los oprimían, más se multiplicaban. ¿Sabe qué? En este tiempo no creas que vas a morir, en este tiempo te vas a multiplicar. En este tiempo te vas a ensanchar, pero tienes que seguir confiando y aclaro en la certeza de que Dios está en control. Levanta tu mano allá porque yo quiero orar. Padre, gracias por la vida de tu espíritu. Gracias por tu palabra. Tu palabra es eficaz. Cortante como espada de los filhos y no torna a plaza vacía, sino que cumple el cometido por el cual es enviado. Hoy yo, como el buen sembrador, he sembrado la buena semilla y declaro que esta semilla ha caído en el buen terreno del corazón. Un terreno fértil, un terreno preparado, un terreno que el Espíritu Santo ha hecho barbecho para que la semilla caiga y sea acogida y puede emanar vida de esta semilla. Padre, yo bendito a todo aquel que estuvo hoy al alcance de mi voz y declaro que esta palabra, Señor, los engordera, que esta palabra los levanta, que esta palabra, Señor, los direcciona, que esta palabra los dimensiona, Señor. A un lugar y a un nivel de fe, Padre, que no importa lo que veamos, estaremos firmes, Señor, con la certeza de que tú, Señor, tienes el control de todas las cosas y que saldremos victoriosos. Y al otro lado, entonaremos un cántico de victoria. Mientras tanto, Señor, seguimos, Señor, caminando como viendo al invisible, Señor. Creyendo, Señor, en que ya tú determinaste y dijiste una palabra. ¿Cuál es la palabra? Pasemos al otro lado. Sabemos que pasaremos al otro lado y que al otro lado, Señor, la gente verá, la gente nos verá y dirá, wow, pensaban, pensábamos que morían en el desierto, pero no, no es así. No solamente veremos la victoria, sino, Señor, Señor, que veremos nuestros enemigos ahogados en el desierto. Así lo creemos, Señor. Sabemos, Señor, que tú tienes cuidado de tus hijos. Y en esta noche, la respuesta a cualquier pregunta contraria es, de ninguna manera. Seguiremos creyendo. Nada nos llevará a dudar porque sabemos que el que dude no recibirá cosa alguna de tu Padre. Te bendecimos, te exaltamos, Señor. Te damos gloria, te damos honra. Y en ti confiamos en un tiempo como ese, Señor. En el nombre de Jesús. Y aquel que lo cree conmigo, levanta su mano y dice, amén, amén y amén. Le bendecimos, qué bueno que estuvieron acá conectados. Esperamos que esta palabra haya impactado tu espíritu, tu dirección en un tiempo como este. Y te dé la certeza y puedas usarla como plataforma para caminar a lo próximo que Dios tiene determinado para ti. Recuerda, el domingo, estamos acá nuevamente a las 10 de la mañana. El domingo, estamos acá nuevamente a las 10 de la mañana. Con una palabra poderosa, seguimos, seguimos reuniéndonos. La iglesia del Señor se sigue reuniendo. La iglesia del Señor sigue unida. La iglesia del Señor sigue concertada entre sí en un mismo pensamiento, alineados en la certeza de que Dios nos sacará victoriosos de esta situación. Así que envíale esta palabra a alguien que necesite escucharla. Dale chea a alguien que necesite escuchar esta palabra de aliento. Sé que esta palabra bendecirá a alguien de tu familia, algún amigo, pero dale a alguien lo que por gracia ha recibido. Así que nos vemos el próximo domingo a las 10 de la mañana. El pastor Jesús Figueroa, la pastora Carmen Figueroa, Centro Cristiano Betel de Río Grande. Si estás conectado y no tienes una casa donde congregarte, cuando se acabe este porque le queda, aquí te esperamos, ¿sabes qué? Para abrazarte, quizás de lejos, pero para abrazarte. Mientras tanto, pero si no tienes iglesia donde congregarte, puedes hacer de esta tu casa. Centro Cristiano Betel, Río Grande, Calle Betel, número 16. Nos vemos el domingo a las 10 de la mañana. Mañana, sea todo bendecido.